Por fin ha llegado el día. Llevo meses preparando un viaje astrofotográfico por zonas Bordet 2 y 3 de España. Y tras tener cerrados el 90% de las visitas, hospedaje y transporte, me dispongo a buscar tres aventureros de vosotros que quieran acompañarme en esta hazaña. Sí, habéis oído bien, este viaje lo integrarán tres de vosotros y yo. ¿Quieres saber de qué va esto? Pues te lo cuento en un momento. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. Hace tiempo que tenía en la cabeza realizar un viaje astrofotográfico, hecho por mí, en el cual la última parada fuera Calar Alto. Sitio de sobra conocido por todos los astrofotógrafos españoles donde habitualmente se realizan quedadas. Así que os adelanto que la parada final de este viaje es con una quedada con amigos del canal en Calar Alto. Donde todos estáis invitados y donde podré tener la oportunidad de conocer en persona a muchos compañeros y amigos del canal como Carlos Nache o Alberto Soler. No os voy a engañar, se harán kilómetros, muchos kilómetros, pero valdrá la pena. Si quieres ser una de las tres personas que me acompañen en esta aventura y para que te mande información más detallada, solo tienes que mandarme un email a astrotivisa.gmail.com con el título Ruta Starlight 2023. Y allí necesito que me cuentes una serie de cosas. Para empezar, ¿quién eres? Un poco de presentación para conocerte. Nombre, redes sociales, aficiones, a qué te dedicas o lo que consideres importante para que pueda conocerte. Segundo, ¿por qué quieres unirte a la aventura? Necesito saber de tus motivaciones y saber si la aventura se adapta a lo que esperas de ella. Y tercero, necesitaré saber qué material astrofotográfico tienes para asegurarme que podemos transportar todos los equipos. No hay un perfil definido, no estoy buscando nada en concreto, no hace falta que tengas redes sociales, ni que seas un pro de la astrofotografía. Si estás empezando y aún vas con tu Star Adventurer, pero te gustaría acompañarme, mándame un email. Al final, con los que tenga, valoraré ciertos aspectos y anunciaré los elegidos. Durante la ruta se irán grabando las sesiones que realicemos y los lugares que visitemos. Y de ahí, saldrán videoblogs que se publicarán en el canal, donde vosotros y los lugares visitados vais a ser los protagonistas. Estaremos 24 horas juntos, realizando sesiones, visitando sitios y recorriendo kilómetros. Este viaje empezó a coger forma en Expo Astronómica 2023, donde coincidí con Joan Magullón, autor de la guía de campo de los catálogos Messier y Calwell. Y también tuve el placer de conocer a miembros de Astro Aras, donde él es el presidente. Allí me mostraron las maravillas que esconde su región certificada como Reserva Starlight de Gudar Jabalambre y Destino Turístico del Alto Turia. Con observatorios como Galáctica, el Observatorio Astrofísico de Jabalambre, el Centro Astronómico del Alto Turia o el Observatorio de Aras de los Olmos. Donde Joan Magullón nos tiene preparado su pequeño Dobson, entre otros. Así que ya que le prometí que iría, ¿por qué no montar un viaje de más días y recorrer de arriba bajo la península, terminando en cara al alto y realizando una quedada entre amigos? En el viaje vamos a estar en casas rurales y alojamientos para nosotros, aislados en bordles 2, 3 y certificados como alojamientos Starlight. Donde podremos realizar astrofotografía a placer, convivir, procesar o simplemente disfrutar de un baño en piscina privada. Y en este punto que muchos habrán abandonado el vídeo, si tú aún estás aquí, quizás sea porque estás esperando que diga las fechas y el precio. Porque igual te lo estás planteando. Si es así, ahí van. El viaje se iniciará el martes 12 de septiembre y durará hasta el martes 18 de septiembre. 7 días coincidiendo con la luna nueva, donde la noche que más luna tendremos estará a su 11%. ¿Te imaginas una semana en bordles 2 y 3 sin luna? Un punto importante a mencionar es que tanto el inicio como el final del viaje será desde Tibisa, donde podréis aparcar los vehículos. El precio del viaje será de 750 euros por persona. Ahí incluye el alquiler del vehículo con capacidad de 6 personas y carga para nuestro material. Los alojamientos de toda la semana, los desayunos y las visitas. ¿Como para las comidas y las cenas habrá distintas posibilidades? ¿Y habrá días que por motivos de desplazamiento quizás debamos realizar alguna comida en el viaje? Es algo que iremos hablando con los integrantes del equipo más adelante. El viaje está hecho al 90%. El 10% lo haremos a vuestra elección y consensuado. Cuando se hagan oficiales las caras del equipo, se habilitará un grupo de WhatsApp para comunicarnos mejor. El equipo se anunciará el 4 de agosto y tenéis tiempo hasta el 30 de julio para mandarme vuestros emails. Este es el inicio de una experiencia que va a marcar un antes y un después en el canal. Y me gustaría contar contigo. ¿Te vienes? Gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.